La parroquia de San Andrés Apurro Y dime, o solo dime una vez más Con tus palabras, dulces palabras Mi destino, si es claro cuando alumbra Mi camino, con tus palabras Mi corazón caliente está Por volverte a escuchar O solo fue el ven a decir Y sé que todo canta conmigo diciendo ¿A qué me iré? Levantando la mano decimos ¡A qué me iré, Señor! Si solo tú tienes palabras de vida ¡A qué me iré! Una vez más usted lo canta conmigo ¡A qué me iré, Señor! Señor, no tenemos a dónde ir en ti confiamos ¿A qué me iré, a qué me iré? ¡A qué me iré! ¡A qué me iré! ¡A qué me iré! Gracias. 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 Qué linda está la noche en que vengo a saludarte, venimos todos con gozo y un placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores, en la fila del bautizo cantaron los luis, señores. Ya ven amaneciendo de que a la luz del día nos dio. ¿Por qué no nos unimos hoy a decirle feliz cumpleaños hermano Tommy? Nos unimos a Renacimiento, es paisano de ellos también, pues qué bendición. Hoy le decimos feliz cumpleaños a la cuenta de tres. Prepara su voz ustedes, también nos acompaña a la cuenta de tres, decimos feliz cumpleaños hermano Tomás. Amén. A la cuenta de tres, uno, dos y tres. Bendiciones. Bendiciones. Levántate de mañana Mira que ya amaneció Eso bendiciones Bendiciones ¡Aleluya, Señor! ¡Una vez más, cantando! ¡Qué linda esta la noche en que vengo a saludarte! Venimos todos con gozo Y un placer a felicitarte El día en que tú naciste Nacieron todas a flor En la vela del bautizo Cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo Que a la luz del día nos dio Levántate de mañana Mira que ya amaneció Bendiciones en tu vida, mi hermano ¡A pasarla bien en las cosas del Señor! Ahí estamos, pues muchas bendiciones Quizás no se celebró de lo grande Pero esta alabanza Lo hemos cantado con todo el corazón Pues muchas bendiciones En su vida A nuestro hermano Tomás Chicó Ahí estamos Feliz cumpleaños Tomasel Le dicen por acá Es que él vende teléfonos Y puso su tienda Tomasel Entonces le dicen Tomasel Pues qué bendición de Dios Muchas felicidades a nuestro hermano Por si alguien quiere darle un abrazo Pues dele un abrazo Ya que está aquí ahora Qué bendición de Dios Vamos a seguir cantando al Señor Si vienes conmigo Alientas mi fe Y Jesús está pasando por aquí Van a cantar hermanos Amén Pónganse de pie Y juntos vamos a adorar El dulce nombre De nuestro Padre Celestial Y a su nombre Vamos a cantar En la presencia del Señor En esta hora Aleluya Señor Aleluya Señor Estás a mi lado A quien te ve Si vienes conmigo Alientas mi fe Si estás a mi lado Señor tú me levantas Y me levantas Y me levantas Que largo me caminó Que largo me caminó Señor Señor ¡Gracias! Estás a mi lado, aquel que te sube Si vienes conmigo, alguien más te sube Estás a mi lado, aquel que te sube A nada te quiero, a nadie te sube Señor si me protege, mi amor es tu poder Te vas de la mano, te ofreces Señor si me levantas y vuelvas Largo mi camino, que hondo es Y un árbol lleno de sombra ¿Será que a nadie puedo mirar mis ojos y reír? Tú, Señor, tú solo un edad Tú solo un edad Tú solo un edad ¡Gracias! ¡Gracias! Porque nos saludamos también a los hermanos quienes están en Estados Unidos Dios bendiga a nuestros hermanos Hermanos Patricio García, José Carmen, Esteban Velázquez y Santos, Chalí, Nicolás, Parluís, Elías y Juan García, Sanayi Estos son los hermanos quienes nos invitaron en este día Pues estamos con todo el corazón para cantar al Señor Y ellos dicen ¿Por qué no nos cante la alabanza? De arriba viene lo bueno Si hemos complacido algunos alabanzas no podemos complacer todo por el espacio Pero queremos cantar también De arriba viene lo bueno Ya que los hermanos pues quieren que cantemos Dios bendiga a todos los hermanos Quienes pues están inmigrados en otro país Lejos de su familia Han dejado a la familia Pero gracias porque siempre están colaborando en sus comunidades Y hoy lo decimos con todo el corazón De arriba viene lo bueno Deme la nota ahí, hermano Baldo Vamos a cantar al Señor con todo el corazón Y decimos De arriba viene lo bueno No, no te equivoques al pensar que el otro Decimos De arriba viene lo bueno Yo creo que se confundieron de nota por acá La nota sí, por favor Sí Vamos a cantar al Señor con todo el corazón Amén Y a su nombre De arriba viene No te equivoques Las cosas buenas siempre vienen De lo alto Las cosas buenas siempre vienen De lo alto Póngase de pie Vamos a cantar con todo el corazón En esta hora queridos hermanos Gloria sea el Señor Gloria sea el Señor Y a su nombre Vamos a cantar con todo el corazón En esta hora tan especial Queridos hermanos Vamos Viene con música De nueva alianza Con todo el corazón Vamos a cantar Ah, que pasó muchachos Música por favor Vamos a cantar al Señor con todo el corazón En esta hora Aleluya Señor Oh, te alabamos Señor Y usted lo canta conmigo De encima De arriba viene lo bueno No te equivoques Al pensar Del otro lado De arriba viene lo bueno No te equivoques No te equivoques No te equivoques Al pensar Del otro lado Las cosas buenas siempre vienen Dilo Las cosas buenas siempre vienen De lo alto Y arriba viene lo bueno Lo bueno De arriba viene lo bueno De Dios Dilo De arriba viene lo bueno Lo bueno De arriba viene lo bueno De Dios De arriba viene lo bueno Cánchelo De arriba viene lo bueno De Dios De arriba viene lo bueno Lo bueno De mi Padre Celestial, que hay arriba, que hay arriba de lo alto De mi Padre Celestial, que hay arriba, que hay arriba de lo alto Las cosas buenas siempre vienen de lo alto, dilo Las cosas buenas siempre vienen de lo alto De mi Padre Celestial, que hay arriba de lo alto Y arriba viene lo bueno, mi hermano Oh, Señor Jesús Una vez más acompáñame cantando Y arriba viene lo bueno No te equivoques al pensar en el otro lado Y arriba viene lo bueno No te equivoques al pensar en el otro lado Y decimos Las cosas buenas siempre vienen de lo alto Las cosas buenas siempre vienen de lo alto De mi Padre Celestial, que hay arriba, que hay arriba de lo alto De mi Padre Celestial, que hay arriba, que hay arriba de lo alto Las cosas buenas siempre vienen de lo alto Las cosas buenas siempre vienen de lo alto De mi Padre Celestial, que hay arriba, que hay arriba de lo alto Las cosas buenas siempre vienen de lo alto Las cosas buenas siempre vienen de lo alto Pues la verdad, que hay arriba, que hay arriba bello Es adiós 바로, que hay arriba, que hay arriba de lo alto Que hay arriba, que hay arriba, que hay arriba Seguimos Pues la agenda dice que aquí llegó